Secretario, muy buenos días. Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Pues efectivamente tuvimos ayer una pues afectación derivada de esta contingencia en el Golfo de México y los efectos en el Estado, en todo su territorio se hicieron notar, particularmente en la capital del Estado. Secretario, ¿cuál es la evaluación que tienen hasta esta hora de la mañana de las afectaciones que hubo, al menos aquí en la ciudad y en el interior del Estado? Bueno, en el interior del Estado puedo informarte que tenemos en la Mixteca la desaparición de un pequeño, de un niño en una creciente de un arroyo en Atoyaquillo. Ya el heroico cuerpo de bomberos se trasladó, está en ruta para buscar y encontrar a este pequeño que junto con otros compañeros suyos se habían trasladado a una creciente de un río. En el Istmo de Tehuantepec tenemos inundaciones leves en una comunidad denominada Casadero en el municipio de Santiago de Niltepec, todo sin mayor afectación. Sin embargo, pues, se está apoyando para evitar que el agua anegada afecte a las viviendas y a las familias. Y aquí en la capital del Estado, más de una treintena de afectaciones en distintos puntos de la ciudad que todos conocimos y nos enteramos a través de las redes sociales. Aquí en la ciudad se activó un protocolo de protección civil del Estado junto con un civil municipal y autoridades para rápidamente informar a la ciudadanía alternativas viales y evitar que se circulara en espacios críticos. La situación más compleja, como ustedes saben, se presentó por una situación de inundación de algunas áreas de estacionamiento que luego impactaron en el interior del Hospital de la Niñez, una parte del Hospital de Especialidades en sus áreas eléctricas y la área de servicios periciales de la Fiscalía del Estado en San Bartolo, Coyotepec. Estas tierras son bajas, pero aunado a ello, en algunas áreas donde se evacúa el agua o se vierte el agua en las juntas constructivas, hubo acumulación de lodo, de basura, y eso evitó que pudiera desfogarse el agua que cayó en una cantidad de verdad tremenda en este punto de la ciudad, con lo cual se inundaron las áreas exteriores que después impactaron en las áreas interiores, particularmente del Hospital de la Niñez, insisto, una parte del Hospital de Especialidades y otra parte de la Dirección de Servicios Periciales en su área de estacionamiento. Sin embargo, la Guardia Nacional, la Sedena, la Policía Estatal, Protección Civil y el Heroico Puerpo de Bomberos activaron una serie de protocolos para garantizar la integridad de las personas al interior del área, desfogar el agua, generar acciones de evacuación y trasladar particularmente a nuestros pequeños y pequeñas que se encuentran internadas en las áreas críticas de estos hospitales a otros hospitales. Con la Secretaría de Salud se ha coordinado un trabajo con los delegados de paz para estas evacuaciones, con Protección Civil y el Heroico Puerpo de Bomberos y ya se ha podido avanzar para que no haya ningún riesgo para la niñez oaxaqueña que está en este hospital, para las personas que están en el Hospital de Especialidades, y para garantizar la continuidad de los trabajos del área de servicios periciales de la Fiscalía. Ahora, secretario, en las redes sociales circularon videos muy aparatosos de la acumulación del agua. ¿Qué tan grave es la afectación en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña? Porque vimos en los videos también que el mismo coordinador general de Protección Civil, Manuel Maza Sánchez, encabezaba la atención inmediata a los pequeños en este lugar. Mira, el gobernador del estado se encuentra precisamente ahorita ya al interior del Hospital de la Niñez Oaxaqueña evaluando los daños junto con el director de la institución, junto con los responsables de las áreas. Se está haciendo un levantamiento formal ya de afectaciones que van a implicar la resolución de los daños, encontrar rápidamente la funcionalidad al hospital. Y en base a este diagnóstico que se está levantando en este momento, se podrá determinar qué acciones emergentes se tienen que realizar. Lo primero fue garantizar la continuidad en algunas áreas, evitar afectaciones por energía eléctrica y generar alguna situación que afectara el trabajo en algunas áreas. Segundo fue evacuar. Tercero es limpiar. Y cuarto es diagnosticar los pequeños de afectaciones para que de manera inmediata el hospital pueda estar en condiciones aptas plenamente para el retorno de nuestros pequeños y pequeñas que se encontraban hospitalizados en áreas críticas. Ahora, ¿es la única institución médica que resultó afectada? Tenemos reportes de afectaciones particularmente a las zonas de distribución eléctrica, del hospital de especialidades, algunas áreas de estacionamiento, no así a las áreas de atención médica, sin embargo, pues Protección Civil junto con las autoridades de salud de este no socomio tan importante para Oaxaca, estarán haciendo las revisiones, recorridos para que el agua que cayó el día de ayer de manera tremenda y que continuará llegando el día de hoy en todo el territorio de Oaxaca, pues no afecte de manera, de esta manera como ocurrió en los hospitales de la niñez, una parte del hospital de especialidades y el área de servicios periciales de la fiscalía. Ayer precisamente en la conferencia de seguridad y gobernabilidad alertamos de esta situación, Félix, el director de protección, el coordinador de protección civil, señalaba, invitaba a evitar estar en arroyos, en afluentes, por las crecidas repentinas, a aguarecerse de una lluvia que llegaría con alto impacto a la cuenca del Papaloapan y a los valles centrales. Esperemos de verdad que nuestra ciudadanía pues haga caso a estos llamados, evite transitar en zonas bajas, evite transitar en arroyos, en cruces de ríos para que no tengamos que lamentar situaciones como la que estamos lamentando en la Mixtec. Y bueno, todas y todos a cuidar en estos días de lluvias, destapar nuestras alcantarillas, destapar las áreas de nuestras viviendas donde el agua tiene que salir para dirigirse a las partes bajas. Si hacemos esto, vamos a evitar muchas inundaciones en nuestros propios domicilios, en nuestras instalaciones, como también en nuestras calles en la ciudad. Se va a activar hoy de nueva cuenta por parte de SOAPA, una limpia, en coordinación vamos a dialogar con el municipio de Oaxaca para el desasolve de alcantarillas, de pichanchas, donde se acumula toda esta basura que existe en las calles y que son las que afectan fundamentalmente el denuncio de la capital. Desde luego. Ahora, secretario, le pregunto, ¿en el interior del estado algún presidente municipal, que son los responsables directos en estos casos, cualquier contingencia, le han reportado algún otro incidente, por ejemplo, como lo ocurrido en Santa Cruz, Jocotlán, donde un arroyo se desbordó y afectó varias familias? Particularmente, como te comentaba, solamente en el municipio de Nilpepec, donde tenemos la situación en una comunidad denominada Casadero, algún tipo de inundación, básicamente, pero no, hasta este momento no tenemos otro reporte. Desde anoche, los delegados de Protección Civil y nuestros delegados de Paz, la instrucción fue un monitoreo permanente. Y bueno, hay lluvias tremendas en el interior del estado, pero afortunadamente no existe hasta este momento otro reporte de afectación y si lo hubiera, se va a actuar de manera inmediata. Y el caso, por ejemplo, de la zona de la Mixteca, de lo que usted nos comentaba, ¿se confirma entonces la desaparición de este menor? Sí, lamentablemente tenemos la desaparición de un menor en la Mixteca, insisto, en Atoyaquillo, un menor, la verdad es que lamentamos mucho esta situación, se va a buscar, ojalá pudiéramos encontrarlo con vida y evitar esta situación tan lamentable para esta comunidad y sus pobladores. Pero invitamos a todos, yo sé que este medio llega a muchos lugares, eviten cruzar ríos, arroyos en periodo de, si se observa una tormenta, una lluvia intensa, hay que esperar, estos afluentes no son permanentes, son temporales, suben, bajan y podemos después de eso seguir transitando. Cuidemos a nuestros pequeños a que no salgan áreas críticas, estemos alertas de posibles eslaves o movimientos de tierra, no hay que estar en áreas expuestas y abiertas, bajo árboles, en periodos de tormenta, porque esto puede afectar con la caída de un rayo. Todo se puede prevenir, si escuchamos los alertamientos de protección civil, lo primero, lo más importante es garantizar la vida de las oaxaqueñas y los oaxaqueños, como quiera lo material se resuelve, ya se va a hacer en el Hospital de la Niñez, como te comentaba, en este momento el gobernador está recorriendo todas las instalaciones, viendo las labores que se van a seguir y a continuar, y de verdad un reconocimiento a la Guardia Nacional, a la Sedena, a la Policía Estatal, a bomberos, a los delegados de paz y a todo el equipo de trabajo, junto con los médicos y enfermeras de este hospital y de las otras áreas, que trabajaron toda la noche para garantizar la integridad de las personas que están en el Hospital de la Niñez y el Hospital de Especialidades. Nada más confirmar el dato, secretario, entonces, Atoyaquillo es la comunidad que pertenece a Putla de Guerrero. No, estamos hablando de la parte de la Mixteca, de Oaxaca hacia el norte, digamos, de la Mixteca hacia la parte de Oaxaca, de León, es donde fue esta situación tan lamentable. Muy bien. ¿Algo más que agregar, secretario? No, nada más, pues, invitar a la población, vuelvo a insistir, podemos evitar esta situación de pérdidas de vías humanas si seguimos los protocolos, si las autores municipales desde hoy, previendo la temporada de lluvias, como se les ha invitado en la instalación de los consejos municipales, como se les ha invitado en la instalación del consejo estatal que se encuentra sesionando de manera permanente, prevén las áreas de resguardo en sus municipios, prevén áreas elevadas, prevén los albergues y llaman a su población a seguir los protocolos muy sencillos, muy básicos. Lo tengo que decir con respeto, no es una gran ciencia, vuelvo a repetir, mantenernos en áreas elevadas, no guarecernos en zonas bajas, no cruzar ríos, arroyos que pueden crecer de manera eventual y repentina, estemos atentos y atentas a las indicaciones de protección civil estatal y del gobierno de México. Muy bien. Le agradezco mucho el contacto con el auditorio, secretario. Gracias. 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 Gracias.